Hoy lo de menos era el resultado, era el ir cogiendo confianza con el balón, ir cogiendo confianza de cara a la competición y bueno, yo creo que en eso tenemos que estar contentos. Sí que es verdad que esos 15 días más de entrenamiento pues se les nota, pero bueno, yo creo que también en la primera parte pues quizás en esos, ¿cómo decirlo? Esos pequeños detalles pues ellos se llevaron dos rechaces y nos hicieron dos goles que bueno, en condiciones normales pues no hubiesen pasado, pero bueno, hay que quedarse con el lado positivo, que nos sirva para coger tono físico, confianza y a seguir mejorando. Partido de pretemporada, llevamos una semana de entrenamientos y bueno, el partido pues que nos sirva para ir cogiendo confianza y tono físico. Yo creo que tampoco no hemos hecho más papel, nos ha costado un poco a principio adaptarnos al juego, un poco a la situación de las condiciones climatológicas y tal, pero bueno, yo creo que al final hemos ido a más y al final yo creo que hemos hecho una buena imagen. Yo creo que en la segunda parte todos los chavales pues han hecho un trabajo fenomenal, han sabido adaptarse al partido, al equipo rival, que es un equipo muy fuerte, que ha empezado muy fuerte y bueno, yo creo que ha hecho un buen papel y así se ha visto. Bueno, para eso está la pretemporada, para meterle mucha caña físicamente, para luego ir poco a poco cogiendo forma y al final jugar mejor. A ver, ha sido el primer partido de la pretemporada, venimos de las vacaciones, llevamos pocos días de trabajo, no comparado con el Paris Saint-Germain que tiene un poco más de rodaje.